Tío Nacho Anticaída Engrosador Un Epavio Taforte y arranca el fin de semana Viernes al restobar con los de la OFI Sábado, cumple del chato Domingo, almuerzo familiar Y el lunes, fresco para la chamba Epavio Taforte, mayor protección para tu hígado Un Epavio Taforte y arrancamos Festejar el cumple del jefe, claro que sí Almuerzo por el cumpleaños de Juan, obvio Y al día siguiente, a la chamba Epavio Taforte, ayuda a proteger tu hígado Bienvenidos, es hora de comenzar Alivia los síntomas de la gripe rápidamente con GripaCheck Porque el espectáculo debe continuar GripaCheck, que por su cápsula blanda Actúa más rápido que las pastillas comunes GripaCheck, GripaCheck Se distuelve más rápido, alivia más rápido Un producto de calidad Bonafarm ¿Sabes cuáles son las causas que le dan sabor a la vida? Esta es una de ellas Y con Alacena también hay otras igual de buenas Como esos saltados que te hacen saltar Los infaltables lunes de lentejitas Lentamente saboreados en casa O las papitas que le quitan protagonismo a cualquier peli Causas sobran para que el toque único de Alacena Haga que el sabor de casa sea aún más rico Por estas y muchas más Alacena es el rico sabor de casa Ahora a cuatro soles Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela, cámbles y aparatazo Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital La televisión digital ya está activa Con alta definición Mejor sonido Más canales Y gratis TDT Tu televisor de siempre Mejor que nunca Gobierno del Perú El Perú primero La publicidad en estas épocas Siempre nos trae harto floreo En Wynn no te queremos florear Como empresa 100% peruana Nos interesa darte lo que realmente quieres Menos floro y mejor internet Wynn El internet de los peruanos El internet de los Wynners Cuando sabes que la gripe se acerca Vic Pitapirena Forte Alivio y confort Desde los primeros síntomas de la gripe Para que despiertes como nuevo Vic Televisentro como tú Por igual Si buscas una manera divertida de liberar tu estrés Mediodía Puerto Rico es la solución Date una buena descarga con Ojeda En un mundo está muy sexy Relájate que lo que tú no sabes Mili te lo cuenta en su wiri wiri Cielito te pone contento con los truquitos de la cocina El resto va por la cuenta de un poquito para atrás Y la buena música que solo te da Mediodía Puerto Rico Del lunes a viernes a las once y media de la mañana Por Televisentro Como tú Ya está aquí La comay y el paparazzi Super exclusivo En donde está el bochinche Allí estaremos Nada los detendrá en la búsqueda de la información Nada se les escapará A la hora de quemar a quien meta la pata Porque en la unión del bochinche Está la fuerza Super exclusivo Desde el lunes a las seis Por Televisentro Televisentro como tú Por el cuadro